Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les vengo a mostrar la modificación que le he realizado al coche de Mascarello by RKC. Este coche vendría a simular el Mascarello Gran Vía 2 en chasis F7R a la izquierda y O500M de Mercedes-Benz a la derecha. De ejemplo tenemos acá el 329 Volvo y el 335. De todos modos no se limita a solos los internos, COE va a integrar en este pack todos los internos de Mascarello Gran Vía que se usan para las líneas de Inter. Bien, la idea de este video es mostrarles más o menos lo que he trabajado. Y como pueden ver los coches, por decirlo de alguna manera, vienen pelados, sin nada. Pero no se preocupen que ustedes van a poder personalizarlos a su gusto. Les voy a estar mostrando el interior. Como pueden ver esta es la cabina del B7R. Y van a ver que pueden toquetear bastante. Primero el Schedule. Tenemos los billetes acá. Por acá la transmisión. Y como pueden ver al poner reversa, tenemos una cámara de reversa que nos va a servir para estacionarnos. Ya en neutro podemos ver la puerta trasera y si la abrimos nos vamos a ver si no está aquí. Freno de mano. Luces de emergencia. Luces del panel. Este es para el ventilador. Por acá tenemos las luces de cabina. Que en este coche solo funciona el A6 y el A7. Y esto es para el timbre. Por acá tenemos para limpiar los parabrisas. Y bien. Ahora, tenemos varios espejos interiores como pueden ver. Este es para el conductor. Todos se pueden sacar. Solo hacemos clic. Este colgando también. Este central. Y este en una esquina. Después todas las ventanas pueden ser abiertas de forma individual como pueden ver. Es decir, una por una. Luego también tenemos el asiento. Le vamos a agregar esta decoración. Y por último, a nivel de cabina. O sea, como de forma por defecto. Tenemos este fierro del conductor. Que le hacemos clic acá. Y como pueden ver se sale. Bueno. Pero ahora vamos a pasar al tema de modificaciones. Una vista básica por el pasillo. Pero vamos a pasar a las modificaciones. Apretando la tecla Insert en el teclado. Van a poder subir acá. Abren esto. Y acá tienen todas las modificaciones disponibles. Tenemos un Mateun Thermo. Un iPhone. Una lata de refresco. Antilador chico. Guardabarros. Antenas. Varias decoraciones. Tazas para las ruedas. Calotas. Que vendría a ser los Rodovar. Como se lo conocen en el portugués. Que son los fierros estos para... Ya les muestro. Los fierros estos para las ruedas. Luces. Varios parasoles. Cortinas. Ventilador de techo. Ya les voy a ir mostrando cada uno. Y los espejos de los que he hablado. Este botón de auxilio lo que hace es faunear un coche. Una camioneta de cohete adelante. Y varios conos. Y un triángulo al final. Como... Para simular que estamos averiados. Y bien. Como pueden ver tenemos varias decoraciones. Tenemos el ventilador este chico. Que se activa con... Con el botón que les mencioné. Los espejos también. Todo lo que pueden ver acá se puede quitar. Y vuelve a... A la parte superior. Bien. Tenemos dos parasoles. Que... La idea es usar uno solo. Porque como ven se... Ocupan el mismo lugar. Se quitan uno y dejan el otro. Tenemos un logo de Volvo. Dos parlantes. Dos luces intermitentes. Como pueden ver. Tenemos dados. Tenemos... Una atrapa sueños por ejemplo. Por afuera tendríamos... Esto de cohete. También se puede sacar. Y si no quieren nada. En su lugar quieren un polarizado. Solo apretan en el parabrisas. En una esquina. Y se desactiva. Bien. Como pueden ver el... El iPhone que pusimos. Una lata. El mate. Y por este lado las cortinas. Y eso sería. También hay una bandera de Uruguay por acá. Y el Biesa. Aire acondicionado. Y bien. Como pueden ver. Guardabarros. Tazas. Bastones. Y antenas. Mencionar que... Las decoraciones interiores que están colgando. Tanto como las antenas afuera. Si nosotros te aceleramos. Se van a mover. Como pueden ver ahí. Si frenamos también. Siguiendo con el Mercedes-Benz. Esta sería la cabina del Mercedes-Benz. No cambia mucho. Solo más o menos el display este. Y el volante. Después un poco varían los botones. Como pueden ver. Pero... Bastante igual la cosa. La cámara como pueden ver va a estar arriba. No va a estar en un lateral. Y vamos a las decoraciones interiores que son bastante parecidas. Lo que varía son las tazas obviamente. Porque tiene diferentes ruedas. Y los logos de acá como pueden ver. No va a decir Volvo. Tiene el logo de Mercedes-Benz. Pero de resto sería lo mío. Otra cosa que me olvidé de mencionarles. Ambos capos pueden abrirse. Como pueden ver el trasero muestra el motor. Y en el delantero. Simule más o menos la electrónica. Y este botón. Que nos sirve para abrir la puerta de la puerta. Tema bocina. Reversa y sonidos en general. Fueron sacados de... De varios vehículos que voy a nombrar a continuación. Los sonidos del B7R fueron sacados del mod de Gran Viales versión 2. El panel del B7R fue sacado del Marco Polo G6200 V12R. Los créditos a Posato. La creación de las tazas para ambos coches. Fue creado por Héctor Recaite. Y luego texturas y decoraciones en general. Como pueden ver. Los créditos son para Jordan Murillo. Wallace Machado. Maxi Romero. Felipe Alves. Y algunas texturas que también saqué del Eurotrack. Vamos a probar por un ratito los sonidos de cada uno. Recuerden que ustedes pueden modificar cualquier cosa. Pueden agregarle chifles. Pueden buscar tutoriales en YouTube de cómo hacerlo. Pero a nivel general esto es lo que vamos a tener. Vamos a conducir un ratito por acá por el depósito. Y eso sería todo. Vamos a decidir un ratito. ¡Suscríbete! 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 Para concluir, me gustaría agradecer a Santiago Velázquez, Gabriel Vargas y Facu Reparapc, los cuales han sido de gran ayuda para la creación de este coche. Sin más que decir, espero que tengan un gran día y nos vemos.